La palabra vale mucho, los valores te avalan, pero lo más importante de tus palabras y tus acciones es lo que hace sentir. Nueva semana y por ende nuevo episodio de Business Trip, gracias a Autogermana, BMW, a Latam Airlines por ser nuestros patrocinadores y por acompañarnos a seguir contando historias. En este episodio, un recorrido por las calles de Bogotá con El Gato, uno de los buenos actores que tiene nuestro continente americano que la está rompiendo. Vamos a conocer un poco su historia y el camino recorrido para llegar hasta donde ha llegado. Vamos por él. Gato, parcero. ¿Qué más, hijo? De gustazo. ¿Usted qué? Qué invitación tan amable. A mí me encanta tenerte aquí a bordo y qué bueno, recorrer las calles de Bogotá contigo. Yo no me lo esperaba, no tenía intenciones de eso, pero míralo, a que veas cómo es. Aquí estamos y mira el climito tan rico. Sabroso y aire acondicionado siempre está uno de fresquito. ¿Usted se acuerda quién nos presentó o no? Bueno, es que el caballero no tiene memoria. Le mandan a decir a esa persona que nos presentó que de aquello qué. Ese es indiscutiblemente el maestro, crack, musicazo, artista, ahora nueva rodilla, Lucas Arranado. Oiga, rodilla de 12 años. Ahora sí, no, pero es que le metía un titanio, un rubí, un safari, un sapiro. Oiga, qué de aquello nada. Qué de aquello nada. Y la familia de Lucas tan linda, su viejo. Andrea es gran amiga, hermano. ¿Y los papás? Michelle. No, joder, papá y la mamá. Tipazo. Dejémoslo ahí. Papá, venga, antes de que me cuente todo un poquito de su historia y demás. ¿Algún sueño frustrado? ¿Alguna novia oculta? ¿Un amor platónico? ¿Un hobby que no conozcamos? Mira, hermano. ¿Un sueño frustrado? Mira, constantemente uno siempre se hace ilusiones de muchas cosas. Pero he aprendido con la vida que la vida son ilusiones que caducan y vuelven otras ilusiones. Y con el paso de los años van cambiando las prioridades. Pero sí, hay mucho. Hay muchas cosas frustradas por ahí. Artísticamente, sigo intentándolo. La música. Frustrado. Habernos sido futbolístico profesional. Frustrado. La manera como los seres humanos nos estamos tratando. Total. Partner, venga. Usted iba a ser, pero usted era buen arquero y todo. En la selección de Venezuela. Claro, claro. Yo iba a jugar en la segunda división de Mallorca. De Mallorca en España. De Mallorca. Me gané una beca en la Universidad de Santa María, de la cual estudié dos años y medio. Pero no me acuerdo de eso. Jugué profesional en Venezuela. Era mi sueño, la verdad. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Dónde estuviera sido deportista y arquero y no actor? Bueno, a lo mejor tendría un problema como el de Piqué y Shakira. ¿Y qué pasó con el tema de la odontología? Usted también iba a ser odontólogo. Mira, yo te digo la honestamente. Yo fui a odontología porque tenía una novia y abría la primera facultad en la Universidad de Santa María y eran 150 alumnos. Yo estaba en efervescencia, ¿no? Y las cosas de la vida. Mi novia había estudiado mucho para quedar. Y cuando vamos a ver quiénes quedaron, yo no. Yo era más tranquilo. Yo vivía un poquito más jugando fútbol. No queda ella convocada, ¿no? Y quedo yo. Obviamente porque venía la selección de Venezuela y en la universidad les convenía eso. Biología celular. Puede ser lo que son. Por ejemplo, de cosas así. El tallado, el de la acera, la Hollenbach. Que si tengo el superior izquierdo, el incesivo. Términos muy puntuales que conozco. Pero honestamente, yo no me veía como odontólogo. Y tiemblo cuando voy. Cuando voy, tiemblo. ¿No te gustaba? Ah, perdón. Y esas 150 alumnos eran 45 niñas y 45 niñas. Entonces, claro, yo estaba más en otra cosa que realmente la facultad como tal de estudiarla. Empezaste a los 19 y a los 19 llega la primera novela. Pero paralelo a eso te pasa un tema de salud heavy. Sí, a todo corazón arranca ahí. Les fue muy bien, de verdad. Una locura. Ahí cambió la vida, ¿no? De alguna forma, ¿no? Antes y un después de la vida. Y luego me da una parálisis facial. Terminaba este proyecto a los 19 años donde no podía ni comer. Donde tenía que cerrarme el ojito. Para que no se me lubricara. Donde me tocó volver a aprender a hablar. Ahora lo digo con mucha tranquilidad. Pero a veces, cuando sale uno a tomarse un trago, sale algo. Siempre piensa en que uno está llevado hasta el... Diciendo al gato. Y lo que pasa es que cuando uno se toma un traguito o está cansado, se me apaga un ojito. O sea, es una secuela. Es una secuela porque... Entonces usted parece ebrio. Esto no se me abrió más. Yo me voy a estar explicando a la gente qué es lo que es. Pero entonces usted toma un whiskycito y a usted se le apaga un ojo. No, estoy cansado y se me apaga un ojito. Y a los 19 años, que estás muy joven, apenas empezando tu carrera profesional. ¿Te pasa eso? ¿Qué hiciste especialmente bien que te permitió, venga, power y seguir adelante y romperla con la carrera profesional que has tenido? Fue un aprendizaje. Era muy joven yo. Conté con el apoyo con Gaby Espino. Con el apoyo de mi mamá. Y el apoyo de FEC. Yo quería seguir en esto. Acomodar el lugar. Nunca lo dudé. Y de hecho, no se me podía quitar. Iba a protagonizar con Gaby Espino una serie nueva. Dice, ¿cuánto se te quita? Yo tres meses. Mentira. A los tres meses me tocó vivir que mi novia le tocaba besarse con otro protagonista, el cual le iba a ser yo. Y no podíamos trabajar. Y sin embargo, me dieron la oportunidad de grabar unas escenas donde mi lado derecho, que era el bueno, yo era un mensajero, me grababan. Eso me incentivó mucho. Y yo, a pesar de los pesares, sin poder hablar muy bien y con mi cara doblada, yo no dudé en irme a México e intentarlo, porque era un sueño hacerlo. Y Dios es grande, siempre hay angelitos. Total, Dios es grande. Y aquí sigo. Eso es muy importante. Y sigo en el circuito, ¿sabes? ¿Qué haces especialmente bien en tu vida, en tu carrera profesional que te permite marcar diferencia en un mercado tan competitivo como el actoral? La oportunidad vale a oro, ¿sabes? Es como, yo no sé, pocos afortunados de que hacemos este oficio, que somos profesionales de ellos. Sabemos el compromiso que tenemos de poder expresar no solamente a nivel de un personaje, sino lo que te permite también tener una voz medianamente para dejar un mensaje mucho más amable o humano desde lo que tú quieres. Entonces, mi privilegio, he tenido un privilegio muy grande, porque he trabajado en España, he trabajado en México, he trabajado en Estados Unidos, he trabajado aquí en Colombia, he trabajado en diferentes países donde me han creído en mí. Y generalmente, hermano, eso es un privilegio que es único, vivir la cultura de esas personas y que crean en ti. Y se gana pulso, la gente cree que uno empezó ayer y no se da cuenta de las dificultades, bueno, en mi caso es la parálisis facial y sigo aquí todavía batallando. Y la gente cree que es listo, ¿no? Es que es el galán, entonces es fácil y es súper sencillo porque es una cara bonita y ya y no es tan así. Sí, creen que hay un dicho muy importante que escuché una vez que dice, nadie sabe con la sed que el otro bebe y la sed que el otro bebe es que uno sabe lo que tiene cuando lo trabaja. Claro, ahora lo ven a uno ya, yo tengo ya hoy para 25 años de carrera y a pegarlo en gaviladas, siempre fue una constante búsqueda y siempre tuve la oportunidad de trabajar, pero siempre quería hacer algo más y todavía me falta hacer algo más. Ahora soy consciente que el tiempo pasa, que a lo mejor ya no soy ese Oscar Reyes de los hace 20 años, ni Martín Cruz, ni nada, pero el que es profesional en el oficio ya elige los personajes que quiera ser, que tengan un mensaje que dar, que no sea lo de siempre. Y yo estoy en ese momento. Si estás sentado en un cafecito, hoy con la experiencia que tienes, con el bagaje que tienes, las historias que has vivido y te encuentras al gato de hace 20 años y te puedes tomar un americanito con él, conversadito rico, ¿qué le dices? Ese man no toma café. ¿Qué toma? Dígame qué toma. Ese no tomaba café, pero le diría, esa es buena, esa es buena. Le diría, yo a él, ¿no? Sí, claro. ¿Él te cuento para responder o no? Sí, quieres. Yo le diría, míralo, míralo lo bien que has llegado y la fortuna que has tenido porque has sido muy inquieto y tienes salud y echa pa'lante. Porque lo que lograste no lo sabías. Y ahora mírate, con tanta energía y con tantas ganas, y ahora mírame. ¿Eso le dirías? Le diría eso, que ha sido un gran afortunado y que no pare de agradecer la vida porque lo ha sido. Total. Ahorita estábamos hablando del tema ya de negocios. Eso no me puede responder a mí, amiga. Diga, ¿qué quieres? ¿Qué le dices? ¿Cómo has cambiado, hermano? Qué seriedad, qué fastidio. Estás bien a uno, joder, ya no tienes ni energía pa' nada, hermano. Ya no puedes trasnochar porque ese... Es que era una fama y me acuesta a dormir. A mí me ven como si fuera el gato de hace 20 años. No, es que ese es rombero. Sí, pues ya no aguanta uno tanto. Hablábamos ahorita de negocios, de business, de diversificar portafolio de inversiones. Además de actor, pues también estás metido en temas de restaurantes, haces un par de cosas más. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, empecé en ayudar, ¿no?, a construir mi ladrillo, ¿no?, mi techo, mi gustito, mi vaina. Ya cuando tuve el ladrillo, que es importante, ¿verdad?, que es tu techo, el cartón, el camellado, pues tenía la inquietud de invertir en otras cosas. Y era en carro, vaina, no, no. Sí, era invertir en otro tipo de negocio que me gustaba. Quería un bar, pero el bar era complicado. Y me asocié con J. Habladeck y montamos Vito, que es un restaurante italiano. Y me empecé a empapar de todo esto. Luego montamos León, Mozzarella Bar, y luego montamos Llorente, que es un bar, un restaurante muy chévere. Y luego el Gran. Y me di cuenta, bueno, ya son 6, 7 años conociendo la gastronomía, que es un gran lobby, que funciona muy bien, no ganamos bar, muchos premios, muchas cosas. Lo disfruté mucho, pero estoy en un proceso de cambio, porque ya hice lo que tenía que hacer ahí. Ahora quisiera, si me preguntaras, ¿qué quisiera? Bueno, primero quisiera mañana amanecer, porque la vida es ahora y no sabemos nada. Tener ganas y estar enamorado de una linda fémina, Dios quiere la Virgen, y de mi gatito. Pero me gustaría proyectarme a un hotel en la mar, hacer un proyecto de un hotel boutique, muy acá, donde sea dueño único y tenga la capacidad de poder inventar a los que trabajan, que son locales, que deberían ser el 60% de los que están residentes de esos espacios, y hacer intercambios culturales con alguien de Nueva Zelanda, otro que esté en la parte de la hostelería, y que unos vayan a aprender inglés y estos vengan a aprender de esta cultura. Papá, qué bueno verte, qué bueno conversar contigo, hermano. La buena, y aquello nada que hago. Y aquello nada, papá, y no me contó el chiste, ¿no es que me iba a contar el chiste? Ah, no, es que es un tema muy interno, es que el papá me dijo, no cuídalo, porque es que eso le afectó mucho. Y aquello nada, Luquitas, como lo queremos, hermano, le mandamos un saludo, Luquitas. Gracias, que sos un crack, ahí le está rompiendo musicalmente. No, esos man siempre con sus vainas y sus reventaderas, y siempre bien acompañado, hombre. Ah, no, siempre. Ah, no, es que eso no... Eso no falla. Eso no deja títere con mi cabeza. Eso no falla, eso no falla. Ahí te mandamos saludos, el gato, acá en Business Trip, de Latemi BMW. Y a toda la gente presente, pa'lante, pa' allá. El tiempo no para así. Zoom, 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 zoom. Wow.